Un poco controlar la población canina y felina de Loja, porque hemos visto como muchos casos de abandono. Para el 2 y 3 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a, emprendemos una campaña de esterilización. Tenemos un máximo en esta campaña de esterilización de 180, entonces aún quedan disponibles como 30 o 40 cupos, este es de 30 dólares. A partir de los tres meses en adelante ya pueden. Les pedimos que los lleven en collar y también, en el caso de los perros y en el caso de los gatos, en una jaula.